con ustedes Lilian Gheoglanyan en otro video tutorial para mostrarles otras nuevas funciones que quizás no la tengan claras de la oficina virtual, sobre todo si son nuevos miembros. Aquí vamos a ir a, les voy a recordar en este video que tienen que poner youngliving.com. Recuerden que ya no es necesario escribir todo esto, solamente con que pongan youngliving.com es suficiente para que les aparezca este campo de lavandas con todas las oficinas virtuales que tenemos abiertas en el mundo. Vamos a dirigirnos a la de España en esta ocasión porque este miembro nos permitió entrar a su oficina virtual. Vamos a ir a registrarse porque como les digo siempre en España está mal puesto y dice registrarse. Y voy a poner la contraseña de esta persona y vamos a entrar. Bueno, esta persona usa su oficina en inglés, o sea que aparece en inglés. Muy bien, no hay ningún problema. Entonces aquí tiene 97 puntos que no ha usado de recompensas esenciales y hoy les voy a mostrar cómo van a utilizar los puntos de recompensas para pagar una orden que ustedes quieran extra fuera de su programa de recompensas. Por supuesto, no podrían utilizar los puntos de recompensas para pagar un envío de recompensas. ¿Verdad? O sea que cuando ustedes hacen su recompensa de esenciales van a pagar con dinero. Eso les va a generar puntos que se van a mostrar aquí arriba a la izquierda y luego con esos puntos ustedes pueden comprar en un pedido rápido. Tenemos dos tipos de pedidos en Young Living. Un Quick Order o pedido rápido, orden rápida, y un Essential Reward o programa de bienestar. Es un plan mensual de bienestar, un plan que me organiza mi dinero y me disciplina para que yo compre cosas saludables y me cuide. Me obliga a pensar, a sustituir pasta dental, me obliga, entre comillas, me obliga amorosamente, me obliga, me disciplina. Como cuando yo me anoto en un gimnasio y con ya que pagué voy a ir, ¿verdad? Como si yo tengo una membresía en un supermercado y entonces en ese lugar cobran más barato y yo digo, bueno, voy a ir a ese supermercado ya que pagué una membresía por eso. Eso me organiza. Igual que si yo tengo un club de comida orgánica que me trae un canasto de orgánicos cada mes, yo voy a comer más orgánicos si tengo un club que si de vez en cuando veo si puedo llegar a algún lugar donde compren orgánicos. ¿Cierto? Esto es exactamente igual. Es algo que ordena, organiza y disciplina a la familia para tener un consumo responsable de productos de mejor calidad que los que hay en el mercado. Y ustedes saben que lo de Young Living Song de una calidad superior. Superior en todo el sentido de la palabra. Así que bueno, vamos a ir a hacer una orden rápida. Puede que aquí haya quedado grabada alguna otra orden. Vamos a ver, ir hacia abajo, a ver si hay. Aquí hay, por ejemplo, vamos a dejar esto. Aquí hay alguien que quería comprar un Orto Easy y un Dear Relief y ven que los dos tienen esta banderita. Este escudito o banderita quiere decir que este producto es elegible para poder usar esos puntos de recompensa. son 63 con 25, quiero comprar solo esto y me voy a pagar. Si quieren que les muestre cómo se eligen los productos, pues me voy para atrás y les digo, ven, ustedes aquí van a Thieves y van a tener toda la línea de Thieves. Vamos a suponer que elijo una pasta de dientes. Y un Thieves de 15 mililitros y un hilo dental. Me dediqué a cuidarme la dentadura, me voy a frotar el Thieves, me voy a lavar con la pasta dental y me voy a limpiar bien los dientes entre cada pieza con el hilo dental vegetal. Voy a borrar lo que estaba antes y voy a dejar solo esto. Es muy fácil hacer una orden en New Living cuando mi internet funciona bien y mi computadora también, porque a veces la página se pone loquita, el internet está lento y mi computadora está llena de virus o de cosas. A veces se complica. Vamos a hacer el Checkout, o sea, el pagar. Fíjense que puedo sustituir las tres cosas. Entonces voy a elegir el método, que en Europa es siempre el mismo, en Estados Unidos hay una enorme variedad, lo habrán visto en los otros videos. Y acá me da la posibilidad de sustituir. Fíjense, puedo poner, pagar con mis puntos la pasta dental, el hilo y el Thieves. Quiere decir que lo único que voy a pagar es 6,04, que son unos impuestos, que evidentemente los impuestos al parecer no están incluidos, no puedo pagar impuestos con los puntos de recompensas, ¿ok? Entonces es muy poquito los impuestos que corresponden, el envío 4,99 y me va a quedar en 54,29. Aplico los puntos y voy a pagar solo 6 euros. Quiere decir que me voy a llevar una pasta dental de primera calidad, un hilo vegetal maravilloso y un Thieves de 15 mililitros que me voy a poner en los pies, mañana, tarde y noche, en lo posible, mañana, tarde y noche, para elevar, apoyar mi sistema inmunitario y sentirme fuerte frente a los cambios de clima y de temperatura, etc. Fíjense qué maravilla, como soy muy generoso y sé lo maravilloso que es la fundación de un living, voy a marcar para redondear y aquí no hay prácticamente redondeo y voy al paso siguiente. Fíjense que lo único que voy a pagar es 6,75. No voy a poner place orders porque si no me estaría enviando este pedido y esta persona que me permitió usar su oficina virtual estaría perdiendo sus puntos porque ella en este momento no necesita estos productos. Solamente se lo estoy haciendo para hacerle a ustedes el tutorial. Bueno, espero que les haya gustado, espero que se entusiasmen con la idea de tener esos puntos acumulados ahí en recompensas esenciales y que los usen para sus órdenes extras. Hacer regalos, ahora acumulen todos los puntos para la Navidad, poder comprar cositas aquí en el pedido rápido, tanto del catálogo de las fiestas como del catálogo general y la guía de productos que tiene cosas preciosísimas. Así que bueno, muchas gracias por haber visto este tutorial y espero que les haya quedado claro cómo funciona y cómo redimen o utilizan sus puntos acumulados del programa de recompensas. Y nos volvemos a ver en otro video tutorial. Muchas gracias.